Nariz y boca, ¿quedó claro? Veamos. ¡Bien hecho! ¡Mal hecho! ¿Qué pasó señora? Así no funciona. Muy bien joven, como barba no sirve para protegerte. Está muy bonito, pero debe cubrir nariz y boca. Recuerda usar tu cubrebocas todo el tiempo y mantener tu sana distancia. Porque... Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Canal 13 de Grupo Alba Visión México. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio Noti 13 de la tarde. Es un gusto poder saludarles. Yo soy Carla Nazar, le invito a que se quede con nosotros. Hay noticias importantes. Por segunda ocasión, retienen a candidato de Morena en San Cristóbal de las Casas. Atacan a balazos la casa de campaña de candidata del Partido Verde en Tuxtlachico. Fiscalía realiza cateo en Presidencia Municipal de Silvofobel por delitos electorales. Además, continúa vacunación contra COVID-19 en 50 municipios para personas de 50 a 59 años. De esto y más le estaré informando a lo largo de estas dos horas de programa. Un gusto compartir con usted la información más importante alrededor de nuestro estado. En este martes primero de junio recibimos el sexto mes del año muy bien informados. Recuerde que desde ahora hasta las 3 de la tarde le estaré acompañando con las noticias más relevantes alrededor de nuestro estado y de la República Mexicana. Usted puede sintonizarnos a través de la señal del 13.1 al canal de Chiapas. También a través de las redes sociales. Recuerde que nos puede ir a seguir como arroba canal 13 Chiapas. Ahí estamos transmitiendo en vivo ya desde nuestro Facebook para que usted deje sus comentarios, saludos, dudas, lo que quiera compartirnos. Nuestro contacto directo a partir de este momento es el 961-326-1983. Ahí también estaré muy pendiente de sus comentarios. Y bueno, en este martes arrancamos el mes de junio con información muy importante. Y es que las próximas elecciones han traído consigo situaciones tensas en distintos municipios. Tal es el caso de Simojovel en donde la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en la presidencia municipal de dicho municipio por presuntos delitos electorales. Y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, implementó una diligencia de cateo en las oficinas de la presidencia municipal de Simojovel para realizar inspección de documentación oficial, financiera y contable. Esto ante la posible comisión de delitos electorales durante estas acciones. Y es que participaron ministerios públicos, secretarios ministeriales, policías especializados y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes procedieron a revisar la oficina que ocupa la presidencia municipal del Ayuntamiento de Simojovel. Esto para poder llevar a cabo la inspección correspondiente en atención a la denuncia recibida en esta Fiscalía ante la Comisión de Delitos Electorales en la modalidad de usos de recursos públicos. Así la información en Simojovel y mientras tanto, en Tuxlachico una situación complicada se vivió cuando atacaron a balazos la casa de campaña de la candidata del Partido Verde Ecologista de México. Y es que la Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación por el delito de daños en contra de quién o quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en la casa de campaña de la candidata del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Tuxlachico. Aproximadamente a las diez y media de la noche del día treinta y uno de mayo se notificó al fiscal del Ministerio Público la comisión de posibles hechos delictuosos en la casa de campaña del Partido Verde Ecologista ubicada en calle Morelos Oriente, esquina Avenida Farías del barrio San Miguel en el municipio de Tuxlachico. Personal de esta Fiscalía acudió al lugar de los hechos y se constató que un vehículo marca Escalade color blanco con placas de circulación del Estado de México presentaba siete impactos por disparos de proyectil de arma de fuego. Y mire, la región de Carranza no es la excepción. Dicen que no se permitirá la instalación de casillas electorales el próximo seis de junio. Y es que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos advirtió que no permitirán la instalación de casillas electorales en Venustiano Carranza. Así lo explicó Corazón Gómez Consuegra, dirigente de la organización. Desde las instalaciones de las oficinas, el líder acompañado por representantes de diferentes comunidades de este municipio sostuvo que luego de analizar la situación actual por la que atraviesan con consecuencia del conflicto agrario entre la Casa del Pueblo y Paraíso del Grijalva, no permitirán que las autoridades los repriman. Piden al gobierno del Estado que inicie diálogos con ambos grupos y busquen una solución al conflicto en Venustiano Carranza. No consentirá que haya más masacres o que continúen humillando a ese pueblo indígena y campesino. Por el contrario, urge que el gobierno dé la cara y ponga paz, señaló del proceso electoral para el próximo 6 de junio, advirtió a las autoridades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y al INE no aprobarán la instalación de casillas en las seis comunidades. Y por su parte, los órganos electorales aseguran que sí existen las condiciones para el desarrollo en las próximas elecciones. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y EPC se aseguraron que existen las condiciones para el desarrollo de la elección del próximo 6 de junio, aun y cuando persisten amenazas de evitar la instalación de casillas, un nuevo robo de boletas y la quema de instalaciones electorales en distintos municipios. El Instituto Nacional Electoral no puede estar reaccionando a partir de cualquier anuncio. Estamos para organizar elecciones para toda la ciudadanía y las condiciones para operar con seguridad nos la proporcionan otras instituciones o en un ambiente de gobernabilidad nos la proporcionan otras instituciones. De ahí que nosotros estemos esperando esa decisión. Nosotros, si mismo le preguntan hoy, la respuesta es, vamos a instalar casillas donde el Consejo Distrital tenga la anuncia, tenga los funcionarios de casillas y no tengamos antecedentes de riesgos de nuestro personal. Está en espera de tomar decisiones esta semana en los consejos distritales de línea de algunos otros municipios. En cuanto a esos consejos distritales, ¿dónde va a ser la decisión? El Consejo de Lina en Chiapas, Arturo de León Loredo, indicó que se interpuso la denuncia correspondiente para iniciar las investigaciones pertinentes y sancionar a los responsables. No hubo ningún otro daño más que el daño a los vehículos. Igualmente estamos atendiendo dentro de todo este ejercicio de coordinación que traemos de las instituciones que empezamos desde las 3 de la mañana precisamente. Bueno, hemos tenido que atender esta circunstancia que no es el centro de lo que hoy nos ocupa. No hubo ninguna persona en riesgo, no hubo documentación en riesgo. Sí hubo bienes y hay bienes institucionales que fueron dañados. Haremos las denuncias correspondientes ante las instancias. Y por supuesto esperamos también el acompañamiento y la parte que le corresponde a las autoridades competentes para sancionar a quien se tenga que sancionar por estos hechos lamentables para la institución. Y no tendría yo más comentarios en ese sentido porque no tengo más que la información de esta vandalización en la que estuve, les digo que estuve como a las 3 de la mañana presente. ¿Cuántos vehículos afectados hoy? Son cuatro vehículos afectados, principalmente en los medios quebrados. Y el módulo sí, las instalaciones, aún no tengo la evaluación de los daños porque aquí sí se abrió el módulo y hubo incluso incendio provocado en estas instalaciones. En torno al mensaje emitido por seis comunidades de Venustiano Carranza, quienes amenazaron con no permitir el desarrollo de la elección, los funcionarios electorales indicaron que hasta ahora no se ha contemplado no desarrollarse la jornada. Ha llevado al Consejo Municipal que está en Comitán a considerar en donde no había posibilidades. Porque estábamos en espera también del anuncio y seguimos en espera del anuncio de las autoridades competentes que nos confirmen si hay condiciones o no desde el punto de vista político, social o de seguridad. Pueden ser diversas las razones por las que pudiera darse ese caso. En el caso de Venustiano Carranza, las condiciones que nos van a dar por la seguridad del personal. Con base en estas condiciones, se espera que en las próximas horas se anuncie el operativo de seguridad implementado por las autoridades competentes a nivel estatal para el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio. Tania Selvas Ruiz, Noti 13. Así la información en torno a las próximas elecciones. Vamos a estar muy pendientes de lo que acontece. Mientras tanto, en este martes, acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Así es, ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima nacional y es que en este día un canal de baja presión en interacción con el frente frío número 58 sobre el norte y noreste de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica superior ocasionarán rachas de viento fuerte, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones. Además de posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión a combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y granizadas en zonas de occidente, centro, sur, sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Asimismo, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en estados de litoral del Pacífico, la península de Yucatán y litoral de Golfo de México. La tormenta tropical blanca en el Océano Pacífico se desplazará hacia el oeste, alejándose paulatinamente de las costas mexicanas, posible granizada en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Posibilidad de tormentas eléctricas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Guanajuato. Así es el pronóstico de clima nacional. Es momento de conocer también el clima del estado de Chiapas. Y es que vamos a estar manteniendo una temperatura máxima de 33 grados centígrados en Tuxla Gutiérrez, como mínima 22 grados centígrados. Tenemos el cielo despejado, pero posibles lluvias en la noche. Así que tomen sus debidas precauciones. También vamos a tener algunos chubascos y frentes fríos. En el Valle de Cintalapa de Figueroa hay ahorita un clima despejado. Vamos a tener nubosidad en la tarde noche también. 30 grados como temperatura máxima y 21 como temperatura mínima. También vamos a estar presenciando un poco de frío y lluvias en la noche. También en Villaflores de las Gardañas, 32 grados como máxima, 21 como mínima. Vamos a tener también cielo despejado y nubosidades. Tome sus precauciones posibles lluvias en la tarde noche y noche y madrugada. También vamos a estar presenciando un clima bastante fresco en San Cristóbal de las Casas en la tarde noche. Por lo pronto tenemos una temperatura máxima de 22 grados centígrados, 10 como mínima. Lluvias en la tarde y en la noche también posibles lluvias en la madrugada. Tome sus debidas precauciones y van a conducir. En Comitano y Domingas en estos momentos tenemos 26 grados centígrados, 14 como grado mínimo. Vamos a tener nubosidad y también un cielo despejado, pero posibilidad de lluvias en la madrugada y en la noche también. Así que esto es todo por ahora en el pronóstico de clima. Vamos a estar más atentos. Regresamos con más noticias. Pues ahí tienen la información. Usted en casa tome sus precauciones. Mientras tanto les recuerdo que si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer a través del 961-326-1983. Ahí estoy muy pendiente de sus mensajes, denuncias, lo que ustedes quieran comentarnos. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook para que vaya a seguirnos, nos comparta. Mientras tanto nos vamos a un corte comercial. Usted no le cambie. Ya volvemos con más información. Nuevo rastrillo grumen. Con esto del home office estás enfrente de la cámara todo el día. Y por lo mismo es importante estar bien afeitado. Llevo usando el mismo cartucho durante seis meses. Y no pierdo el filo. Nuevos rastrillos grumen. Menos irritación, no se desecha. Y lo que duran. Me ha durado seis meses. Está carbón. ¿Qué esperas tú para probarlos? ¿Cómo que todavía no sabes que el 6 de junio son las elecciones? Que no se te olvide salir a votar, ¿eh? Porque sin tu voto no estamos todas ni todos, ¿eh? Así es que apúntalo, infórmate y decídelo bien. En Chiapas tu voto cuenta. Así es que sal de tu casa y bótele. La nana, bote, botele, botele. Con seguridad en Chiapas, botele. Y botele. ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa. Y ahora que vamos a elegir a más de 21 mil nuevas autoridades, tenemos que saber quiénes son y cuáles son sus propuestas. Informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Porque votar es seguro. Este 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Contamos todas, contamos todos. INE. Logra que más personas vean tu negocio con Canal 13. Aumenta tus ventas, consigue más clientes y reactiva tu economía ya. ¡Contáctanos! Tenemos el mejor espacio publicitario para ti al mejor precio. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades? ¿Y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución. Jesucristo, esperanza segura. Con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? A ver. En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida. Tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche. ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas de una amiga acá, traerte acá para decirte estoy harta de que mi amiga esté en esta situación? Envidiosa. Ahí está. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por su preferencia. Ha llegado el momento de conocer la información nacional más importante. Alma Gutiérrez tiene los detalles. Esto es lo más relevante en las noticias nacionales. Ponga mucha atención. En un desplegado de 480 firmantes que se publicó a seis días de la elección, empresarios como Claudio X. González, intelectuales como Enrique Krause, historiadores y periodistas como Héctor Aguilar, Camín llamaron a los ciudadanos a orientar su voto en contra de Morena. En el manifiesto de la República, la democracia y la libertad, los firmantes pidieron el voto a quien tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición a Morena. En el desplegado publicado en diarios nacionales, el grupo opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador arreció en sus llamados para que se vote en contra de Morena el próximo 6 de junio. Seamos claros, se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y a sus partidos satélites para rectificar el rumbo, suscribieron los firmantes. El país, afirmaron, se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las instituciones y el arbitrio de una sola voluntad. Por eso llamaron a la ciudadanía a inclinar la balanza, de ahí la importancia y trascendencia del proceso electoral en curso. En su llamado pidieron reinculsar los cambios hacia la profundización de la democracia, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Criticaron que el actual gobierno esté usando recursos e instituciones del Estado para favorecer el partido del gobierno y el presidente, y acusaron que esto viola la Constitución, interviniendo en las campañas, difundiendo propaganda y haciendo escarnio y persecución de opositores. No solo los programas sociales, hasta la vacunación se ha subordinado a su estrategia electoral. Con base en esto, hicieron un llamado a la ciudadanía para que voten con sentido estratégico y opten por las candidaturas más competitivas, de tal manera que no se diluya la votación opositora. Las posibilidades de triunfo crecen día con día ante el inocultable fracaso en todos los órdenes de la actual Administración Federal. México alcanzó hoy 40 millones de vacunas contra COVID-19 recibidas, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que estamos en el lugar 9 en el mundo en dosis administradas. En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que ante ello, vamos subiendo y la semana pasada estábamos en un lugar más bajo. Somos el lugar 9 en el mundo de dosis administradas, lugar 9 México. Vamos subiendo, la semana pasada como ustedes recordarán, les informé y estábamos en un lugar más bajo, dijo. El canciller destacó que México tiene la producción envasado y llenado de las dosis de AstraZeneca en el Estado de México y un convenio con dicha farmacéutica por 77.4 millones de dosis. El grueso de esas dosis van a provenir de esta producción, la sustancia activa está hecha en Argentina. Si no se hubiese hecho este convenio en agosto del año pasado, pues no tendríamos ese número. El 25 de mayo anunció que las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, que se habían envasado en México, serán distribuidas en Latinoamérica, en un esfuerzo de contribuir a la producción de biológicos y disminuir el impacto de la pandemia en la región. Hasta ahí la información nacional, mientras tanto vamos a regresar con Carla del otro lado del estudio. Gracias Alma por tu información, más adelante te esperamos con más. Mientras tanto acompáñenme a conocer la caricatura política con los garabatos de Villava. Y mientras tanto ponga mucha atención en casa, y es que hoy es el Día Mundial de los Arrecifes. Estos organismos marinos cumplen una función fundamental en nuestro medio ambiente. Ponga atención. Los arrecifes de coral son formaciones de organismos marinos invertebrados, ubicados especialmente en aguas tropicales, cálidas y poco profundas, debido a que requieren de energía solar. Por esta razón, los arrecifes se ubican a una profundidad máxima de 50 metros bajo el mar. Se les conoce como bosques tropicales del mar, ya que albergan una gran variedad de flora y fauna marina, como peces, langostas, cangrejos, pulpos, estrellas de mar y otros animales invertebrados. El coral es una estructura que posee colores, formas y tamaños muy diversos, compuesta por millones de animales marinos denominados polipos. Los polipos convierten el calcio que contiene el agua de mar en piedra caliza alrededor del coral. Los corales se agrupan en colonias y las colonias de gran tamaño se denominan arrecifes. Los tipos de arrecifes más conocidos son Arrecifes costeros, que están ubicados cerca de la línea costera. Son las formas de arrecife más jóvenes. Arrecifes de barrera se encuentran más alejados de la costa. Forman una pared que separa las aguas profundas cerca de la costa y el mar abierto. Atolones son arrecifes con forma de anillo que sobreviven en aguas con una temperatura entre los 16 y 20 grados. Se ubican en las aguas cálidas de los océanos Pacífico e Índico, Mar Caribe y la costa este del centro de América del Sur. Aparte del magnífico paisaje visual que ofrecen los arrecifes de coral, por su colorido y diversas formas, cumplen con una función protectora del medio ambiente. Los corales contribuyen a revertir el efecto invernadero, mediante la eliminación y reciclaje del dióxido de carbono. Sirven de hábitat de una cuarta parte de todas las especies marinas del mundo. Los arrecifes protegen a las islas y los continentes de las olas y las tormentas, contribuyendo a la supervivencia de otras especies en aguas poco profundas cerca de la costa. Es ampliamente conocido los efectos dañinos y perjudiciales de la contaminación ambiental sobre los océanos por el ser humano, que afectan a los arrecifes. Algunos de estos factores son la extracción y sobreexplotación indiscriminada del material coralino. Para su comercialización, la contaminación industrial de desechos de materiales plásticos por pesticidas, fertilizantes y material inorgánico, la construcción de infraestructuras, la canalización de aguas residuales que desembocan en los mares, el turismo y prácticas de actividades, como son navegación y buceo, no supervisadas en áreas coralinas, así como el incremento de la temperatura de los mares y océanos, debido al calentamiento global. Esto ocasiona una reacción en los corales conocidas como blanqueamiento, disminuyendo su capacidad reproductiva y lapso de vida, asimismo los residuos de algunos protectores solares. En México, el número de corales formadores de arrecifes es de aproximadamente 60 especies, entre el 8 y el 10% de todas las especies conocidas en el mundo. La zona con mayor riqueza de especies de corales duros es el Caribe y Golfo de México, donde viven alrededor de 45 a 60 especies. En el Pacífico se han registrado un máximo de 17 especies. Los corales blandos en México suman aproximadamente 50 especies. Para contribuir con la protección y conservación de los arrecifes, se deben realizar las siguientes acciones. Reducir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de plásticos. Participar en proyectos de conservación de los arrecifes. Practicar el buceo en el mar de manera responsable. No tocar ni pisar los corales. No comprar souvenirs elaborados con coral. Utilizar bloqueadores solares amigables con el ambiente, que contengan ingredientes activos que no contribuyan al blanqueamiento de los corales. Alejandra Ropeza, Noti 13. Ahí tiene la información. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran comunicándose con nosotros. Estamos muy pendientes de sus mensajes. La terminación 54 nos dice, Buen día, para hacer un llamado a las autoridades en la colonia Pedregal de San Ángel, municipio de Chiapa de Corzo. Hay una pollería y el olor que suelta a tripa podrida es insoportable para los vecinos que colindan con dicha pollería. Ya se reportó a las autoridades correspondientes, pero no hacen caso. Qué lamentable situación. Ojalá las autoridades municipales volteen a ver este caso, porque representa sin duda un problema de salud pública. La terminación 71 nos dice, Buenas tardes, Lick. ¿Podría informar cuándo será la segunda dosis de la vacuna de COVID de 50 a 59 años? A mí me tocó en la misión en el COVAX, si sabe algo de la fecha. Bueno, le informo que desafortunadamente hasta el momento la Secretaría de Salud no ha informado cuándo arranca esta segunda jornada de vacunación para este sector de la población. Vamos a estar muy pendientes. Aún continúa la primera etapa de vacunación de personas de 50 a 59 años. En cuanto la Secretaría esté dando noticias, nosotros se lo vamos a informar, así que muy pendientes. Terminación 67 nos dice, Buenas tardes, señorita. ¿Podría ser tan amable de decirnos cuándo van a poner la segunda dosis de la vacuna de COVID-19? Bueno, pues la misma información. Una vez que Secretaría de Salud esté dando esta información oportuna, yo se lo haré saber. Terminación 68. Saludos a Edi Gael Marroquín Vázquez. Pues ahí están los saludos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este espacio. Terminación 94 nos dice, Buenas tardes, para hacer una denuncia ante la Secretaría de Transporte, ya que los volteos de la CTM y las tiendas que venden materiales para construcción elevaron muchísimo los precios del servicio. Mira nada más, nos comenta que un viaje de material de relleno costaba 800 pesos, ahora cuesta 2,500, la grava arena costaba 2,250 y ahora cuesta 5,000, hasta donde yo sé, el aumento lo tiene que autorizar la Secretaría de Transporte para que tome cartas en el asunto. El ingenio Pujiltic, desde ahí nos escriben, así que vamos a estar muy pendientes de esta denuncia, hay que hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades. La terminación 69 nos dice, Buenas tardes, Lik, un reporte para Liconza, que verifique su agente quienes están encargadas en la colonia Vergel. Hay una persona que nos entrega la leche de Liconza y tiene un pésimo servicio en la papelería del Vergel. Bueno, pues recordemos que cuando estamos al frente de otras personas hay que ponerle buena cara, hay que ser amables, ¿verdad? Terminación 09, Buenas tardes, ¿Cuándo inicia la vacunación de la segunda dosis en San Cristóbal? Bueno, pues al igual que en la capital chiapaneca, hasta el momento no se ha emitido la información correspondiente. Recordemos que los lotes de vacuna están llegando paulatinamente y se están repartiendo en distintas entidades del territorio chiapaneco. Hay que ser muy pacientes, hay que esperar, seguramente pronto la Secretaría de Salud estará informándonos. Terminación 15 nos dice Buenas tardes, yo los veo todos los días desde Tapalapa, Chiapas y quiero mandar un saludo a usted la conductora y a mi mamá Ernestina Díaz de Lesma. Muchísimas gracias y un saludo a doña Ernestina, gracias por estar al pendiente de este espacio informativo. La terminación 09 nos dice en qué lugares está la vacunación actualmente, bueno, pues esté muy pendiente de este noticiero, más adelante le voy a informar los municipios en donde ya está la vacunación de COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad y personas embarazadas. Así que usted muy atento, mientras tanto con este mensaje nos vemos un corte comercial, enseguida volvemos, no le campes. Grumen, doble lubricación con carbón activado, cinco navajas con nanotecnología cerámica, nosotros lo garantizamos por 30 días, pero ya me duró seis meses. Grumen, lo que dura está carbón. Mi nombre, Alfredo Cruz Obando, candidato del Partido del Trabajo a la Diputación Federal del Distrito 12. Desde el Congreso impulsaremos el desarrollo económico de la frontera sur, que genere empleos, oportunidades, mejores inversiones, rescate al campo y sobre todo para los pequeños y grandes empresarios que les permita crecer y desarrollarse. El Partido del Trabajo está de tu lado y yo estoy en tu lado. El PT está de tu lado. Vota Partido del Trabajo. Cinco razones para no votar por el PRIAN. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México. Viaja a Las Vegas siete noches y ocho días dos adultos y dos menores por sólo $14,990 pesos con impuestos incluidos y a meses iniciales. Reserva ya los números que des en pantalla. Los primeros 50 en llamar recibirán dos días de renta de auto totalmente gratis. ¡Llama ya! Oye, ¿pero entonces te tiró la onda a una de ellas? De una pedra nos dimos unos besos, la Lucía Méndez y yo. ¿Quién es la tesorita? Ay, pues la tesoro. ¡Soy yo, mi vida! ¡Ay, ya, ya! Hoy tuve una gran invitada aquí en la saga. Y de verdad, me siento muy contenta. No dejen de acompañarnos cada noche por el Canal 13 a las diez y media de la noche en Saga Live. De regreso a Noti trece de la tarde. Muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, ya estamos en la recta final de las campañas electorales. A unos días tan solo de las próximas elecciones y siempre en este espacio yo le digo que hay que estar muy bien informados. Hay que ejercer un voto libre, pero sobre todo informado y responsable. Y el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Emilio Salazar, él es candidato a diputado federal por el Distrito 9. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien a todas, muy bien. Excelente. Oye, pues un gusto tenerte aquí sobre todo para que la gente conozca acerca de lo que estás haciendo, de tus propuestas, pero de ser la invitación para que salgan a votar el próximo 6 de junio. Yo creo que la principal propuesta que quiere toda la gente y lo quiere siempre es servirlos a ellos. y ahora están muy golpeados por la cuestión económica, hay que reactivar la economía y sobre todo hay que representarlos, tener bien abiertos los ojos y los oídos para escucharlos. Hay que ir a votar, hay que ir a votar muy bien pensado y si es bien pensado será por la alianza y hay que hacer un voto razonado, lo dices también, lo dices también. Falta nada, mañana terminamos campaña y en cuatro días debemos estar votando. Claro que sí, oye, a lo largo de esta campaña, bueno, pues te hemos visto recorrer las colonias más vulnerables de Tuxtla Gutiérrez, me imagino que conoces a la perfección pues lo que la gente necesita, porque como bien decías, la pandemia ha dejado un panorama bastante complicado. Y hemos encontrado algo que no había encontrado en otras campañas, desaparecieron todos los programas sociales, entonces hoy la gente está necesitadísima, la gente busca hoy con qué alimentarse, busca con qué curarse, no hay medicinas. Las necesidades más básicas hoy son apremiantes y te confieso también que cada tres años se encuentran colonias nuevas. Hemos llegado a colonias que ni siquiera me imaginaba que podían haber en ese lugar colonias. Hay nuevas, nuevas, nuevas. Eso de alguna manera se tiene que atender. Pero bueno, lo importante hoy es que la gente vaya a votar, que vote por la alianza, eso lo tengo que decir forzosamente, si lo van a hacer razonado será así. ¿Tú eres Tuxleca? No soy Tuxleca, bueno, soy Tuxleca de corazón ya, adoptada Tuxleca, pero no soy de aquí. Para los políticos Tuxleca es que tengas tu INE de Tuxla. Ah, claro, claro, ya, 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 yo ya estoy lista para votar el próximo 6 de junio. Y así deben estar todos, así deben estar todos. Oye, Emilio, eres un empresario chepaneco que además de la gente te conoce desde hace mucho tiempo, que bueno, pues ya llevas bastante en la política y evidentemente pues has estado en contacto directo con la ciudadanía. ¿Cómo los encuentras el día de hoy? Encuentro a la gente desesperada, encuentro a la gente desencantada. Todo el mundo esperaba hace tres años un cambio absoluto y el cambio fue muy diferente a lo que ellos pensaban. Encuentro mucho desencanto y quizás había muy buenas intenciones, pero los resultados han sido brutales. Y la pandemia, desde mi punto de vista y de mucha gente más, muy mal manejada. El 94% de la gente que se murió, de acuerdo a las estadísticas, se murió porque no se podía quedar en casa. Tuvo que salir y se contagió. Y el 94% es altísimo. Oye, estás en una alianza que la verdad para muchos ha resultado un tanto controversial. Los tres partidos de toda la vida se han unido, que es PRI, PAN y PRD. Cuéntanos un poco. Era necesario y creo que todas las sociedades modernas hoy debieran permitir estas uniones. Era la forma de competir, era la forma de que haya un equilibrio en la Cámara de Diputados, que es tan necesario un equilibrio, ahorita no lo hay. Ayer en una colonia me decían, dígame para mi colonia que hay, las demás no importan. No, en la política es lo mismo. Todos los partidos importan, todas las expresiones importan y qué bueno que nos unimos para dar equilibrio. Oye, te encuentras a un Chiapas bastante necesitado, a un Tuxtla Gutiérrez, bueno, pues ya lo decías, en situación de trabajo, de salud, la tensión que estamos viviendo actualmente en la capital chiapaneca y la inseguridad son bastante. Bueno, hemos tenido acontecimientos los últimos días que tú has reseñado, que tienen a la gente nerviosa, pero debe ir a votar. Y lo demás no solo es de los políticos, también es de la sociedad. Tenemos que tener el ánimo de recomponernos. La economía está muy mal, la salud se vio muy afectada, pero hay la oportunidad en estas elecciones de hacer un voto, como bien dices, e insisto, razonado, para que las cosas estén mejor. Pues ahí está en casa, ustedes ya lo saben, tienen la última palabra. La verdad es que es importante que salgan a votar. Pero antes de salir a votar, bueno, pues aquí hemos estado presentando estas propuestas. Usted tendrá la última palabra el día 6 de junio. Y el voto es libre, es secreto, háganlo en abierto y participen de la fiesta cívica, que son las elecciones. Todavía nos quedan unos días. Bueno, mañana terminan campañas. Mañana terminan campañas. Pero quedan unos días para que la gente se informe. ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Bueno, a partir de mañana nosotros no podremos hacer propaganda, bajaremos toda la información hasta de nuestras redes sociales, pero ya están ahí las propuestas, denles una revisada hoy y mañana. Piénsenlo. Los que ya están decididos, sé que están decididos por nosotros, y vayan el domingo a votar muy temprano. Va a haber todas las medidas de seguridad, habrá uso de gel, habrá uso de mascarillas, habrá todo un protocolo de seguridad, vayan con mucha confianza y voten. Perfecto, pues Emilio, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes, y usted en casa ya lo sabe, próximo domingo muy temprano a votar. Mientras tanto, continuamos con más. Gracias. Así la información para que usted esté muy bien informado ante estas próximas elecciones. Ya estamos a días. Mientras tanto, hay información amable en cuanto al mundo del espectáculo. Alma Gutiérrez tiene todos los detalles, así que vamos a ver qué nos tiene. Así es, arrancamos la información de los espectáculos. Y es que resulta ser que ahorita tenemos que el artista esté pensando en convertirse pronto en mamá. Durante el cierre de su campaña política, Nacho fue cuestionado sobre el paso tan importante que dio su hermana con el cantante de música regional mexicana, y emocionado contó que fue una sorpresa para todos, porque la verdad, algo esperaba, y ya lo había comentado en anteriores ocasiones, que los ve muy enamorados, y ahora con esa noticia, que no hay fecha aún de boda, pero ese tipo de temas los va a conversar con toda la confianza del mundo cuando sea oficial. Eso sí, Nacho Peregrín negó tener conocimiento del precio del anillo que recibió su hermana, y dice que no lo ha visto, y tampoco quiere decir nada al respecto. Subrayó que la cantante y actriz está muy enamorada, y dijo que la verdad, nunca la había visto así de enamorada. También en otras noticias, Adamari López reacciona a las acusaciones de infidelidad que se le dicen a su esposo, y es que el jueves 27 de mayo, Adamari López sorprendió a sus fans al anunciar que estaba separada del bailarín y coreógrafo Toni Costa, después de 10 años de relación, y una hija en común que de nombre Alaya. Adamari había dicho que decidió separarse luego de bajar de peso, y llevar una vida más saludable, pues su prioridad fue poner el bienestar y todas las cosas de su familia en primer término, y esa es la decisión que se ha tomado. Pese a su explicación, surgieron las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura y del motivo real por el que la pareja se llevaba separada varios meses. Según habían dado a conocer la propia conductora y actriz, uno de los rumores que apuntaba era que Toni Costa le había sido infiel. Sorprendido y ofendido el bailarín reprochó esto y dijo que era muy lamentable y que hicieran el favor de no creer todas esas acusaciones. En otras noticias, ya estamos viendo en pantalla las fotos de la romántica luna de miel del Canelo y Fernanda. Y es que luego de las especulaciones de, bueno, de la espectacular boda de Saúl el Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, la gente tenía mucha expectativa en cuanto a cómo iba su luna de miel y lo cierto es que han decepcionado, no han decepcionado a nadie porque este viaje, créanme que de verdad están derrochando amor a todo lo que da. La pareja se encuentra en el sureste de Europa donde han podido disfrutar del final de primavera en lugares de mucha playa y sol como Montenegro y Croacia. La primera parada fue en Cotor, en Montenegro, una ciudad amurallada ubicada en la costa donde los recién casados disfrutaron de paseos por la bahía y desde luego no pierden el momento de publicar su amor en sus diferentes redes sociales. En últimas noticias tenemos a Angelina Jolid que reacciona a la acusación, de la custodia compartida de sus hijos con Brad Pitt. Y es que en 2016 Angelina Jolid y Brad Pitt se separaron tras 12 años de la relación sentimental. Luego de anunciar su divorcio, la famosa pareja pasó 5 años enfrascados en una dura batalla legal por la custodia de sus hijos. Hace unos días un juez dictó la custodia compartida de 5 de sus 6 hijos y pues Maddox, quien ya es mayor de edad, no entra en esos términos. Sin embargo, este acuerdo podría ser temporal ya que se acaba de dar a conocer que la protagonista de Maléfica apeló la orden del juez y estamos muy lejos de una resolución final, así puso Angelina Jolid. La Corte de Apelaciones de California verá a ambas familias próximamente para dialogar nuevamente y llegar a un acuerdo. Hasta ahí la información de los espectáculos. Continuamos con más información en Noti 13. Así la información del mundo del espectáculo. Gracias Alma por los detalles. Mientras tanto usted en casa, acompáñenme a un corte comercial y enseguida volvemos. No cambió mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE. No, mi voto no está a la venta. Mi voto es secreto y es mi derecho de ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21 mil nuevas autoridades. No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en FEDETEL. 808-33-7233. Mi voto vale tanto como mi libertad. Este 6 de junio el voto sale y vale. INE. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Mejor déjalo en manos de los profesionales. Dominus, servicios ambientales. La solución a tus problemas en control de plagas. Cuidamos la salud y seguridad de tu familia. Pide tu cotización gratuita. 961-224-6365 961-255-5801 Dominus, servicios ambientales. ¿Necesitas dinero? Solo llama y te resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza. Servicio en toda la república. Préstamos personales y empresariales. Desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Hagamos juntos tus sueños realidad en tu efectivo. Hola, soy Alejandro Opeza. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 en Noti 13 de la mañana por la señal de Canal 13. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba canal 13 Chiapas y visita nuestra página web www.canal13mexico.com De esta manera estaremos más cerca de ti y te estaremos acompañando con las noticias más relevantes que acontecen alrededor de nuestro estado y de la república mexicana. Noti 13, comprometidos con la verdad. Logra que más personas vean tu negocio con Canal 13. Aumenta tus ventas, consigue más clientes y reactiva tu economía ya. ¡Contáctanos! Tenemos el mejor espacio publicitario para ti al mejor precio. De regreso a Noti 13 de la tarde, gracias por seguir con nosotros. Y mire, el tiempo para realizar campaña prácticamente se agotó. Precisamente en Chiapilla se llevó a cabo el cierre de campaña del candidato del Partido del Trabajo. Aquí todos los detalles. Noti 13. Teelo 4. Noti 14 de la tarde, gracias. Nosotrosotros compraremos a Noti 13! Valdemar Flores López, candidato al Partido del Trabajo por el municipio de Chiapilla, realizó su cierre de campaña en este municipio, junto a su grupo de trabajo, así como militantes y seguidores al candidato, quien es fuerte contendiente para ganar la presidencia municipal en esta localidad. La puerta que nos abrió para poder caminar aquí en el municipio. Pues todos los que estamos aquí los saludo con alegría. Y estamos aquí porque todos queremos para Chiapilla un municipio mejor, un municipio que se desarrolle para mejor, para nuestros hijos y para todos. Por eso hoy les digo con toda humildad y con toda sinceridad que quizás sea un hombre serio, de pocas palabras, pero sí de mucha convicción y mucho trabajo. Padre de familia, esposo, padre de dos hijas, y por eso me comprometo hoy, primeramente por mi familia, por mis hijos y mis hijas, perdón, y por todos ustedes, a ser el presidente municipal en la historia que más haya trabajado por Chiapilla, por todos ustedes, y al final de mi gobierno, de mi gestión. En compañía de habitantes de los diferentes barrios y colonias de Chiapilla, Valdemar reafirmó su compromiso que tendrá con los chiapiltecos, principalmente en materia de infraestructura, seguridad y bienestar social, trabajando de la mano con el gobierno del estado para poder reactivar a programas sociales y ayudar a las personas que más lo necesitan. Les respaldo, porque también son seres humanos, también son personas que tienen familia y tienen hijos que quieren ir a abrazar a sus casas, pero vamos a trabajar, darles el apoyo para que se capaciten y mejoren, y se mejore el servicio de la policía municipal aquí en nuestro municipio, para el bienestar de todos ustedes. Por otro lado, vamos a trabajar incansablemente, porque sabemos que la vivienda es una necesidad muy grande aquí en nuestro municipio, y vamos a trabajar con el mejoramiento de vivienda, gestionando ante las dependencias estatales y federales. También, por otro lado, vamos a atender la gente campesina, haciendo las gestiones también ante las dependencias, para tener agroquímicos, fertilizantes, semillas, y por qué no también rehabilitar siempre los caminos a Cacosechas, que es una necesidad y es una petición de todos los campesinos aquí del municipio, para que puedan sacar sus cosechas de mejor manera, sin tanto costo, sin tanto trabajo. Valdemar Flores López hizo un llamado a la paz y a la cordura para este próximo 6 de junio, aseguró que es el momento del cambio y transformación de Chiapilla, remarcó que se eliminará la corrupción y las falsas promesas, trabajando siempre por las necesidades más urgentes de este municipio. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13. Por su parte, Willy Ochoa, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla, hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un voto razonable para el próximo 6 de junio. El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición Va por Tuxtla, Willy Ochoa Gallegos, llevó a cabo un cierre de conferencias que realizó durante esta campaña electoral, en donde pidió a los capitalinos usar su voto razonable para este próximo 6 de junio. Rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Y aunque la decisión parezca compleja, amigas y amigos, pues es fácil. O votamos por un cambio, o seguimos igual. O votamos que alguien nos ayude para crecer y para salir adelante, o votamos por alguien que nos va a seguir poniendo el pie. O votamos que alguien siga en la presidencia saludando con sombrero ajeno, o votamos por personas que toquen las gestiones, las alianzas, las relaciones, para tener más empleo y menos inseguridad. O votamos también por alguien que traerá la infraestructura necesaria, como patrullas, motocicletas y además más policías. En el anuncio que dimos de 90 millones de pesos en los primeros tres meses de gobierno, o sigue el que ha sido complaciente con la inseguridad de Tuxtla Gutiérrez. Dio a conocer que en conjunto con su planilla, durante esta campaña visitó cada uno de los barrios y colonias de la capital, en donde los tustlecos entregaron documentación importante sobre las peticiones hacia los ayuntamientos, temas de infraestructura y seguridad, dos ejes importantes que hasta el momento no solucionan los problemas más añejos de los tustlecos. Que ha revivado la esperanza en el distrito 6 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y los municipios que están en el distrito de los más grandes de nuestra entidad. Pero también el trabajo incansable, el trabajo continuo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, para una ciudad que no duerme, un proyecto que no descansa. Entonces, quiero resaltar la colaboración, el trabajo decidido de las regidoras, de los regidores y de nuestra síndica. Que han estado caminando día, tarde y noche la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y por eso quisiera que ustedes conocieran un poco de las impresiones que los regidores, las regidoras, la síndica han recibido en estas caminatas nocturnas. A tan solo cinco días de las elecciones, el candidato por la alianza del PRI, PAN y PRD, aseguró que es uno de los principales favoritos entre los tustlecos, con propuestas que van a solucionar los problemas cotidianos de los capitalinos y con el firme compromiso de transformar la capital de Chiapas. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13. Y mientras tanto, Paco Rojas, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el partido Movimiento Ciudadano, asegura que el próximo 6 de junio la victoria será contundente para su partido. Tras la suma, su proyecto por parte de la regidora panista Elisa Lorena Suart Grajales y el regidor del partido Encuentro Social, Suni Pérez Gutiérrez, el candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, destacó que cada vez son más los tustlecos que han tomado la decisión de respaldarlo y reafirmar su decisión en las urnas del próximo 6 de junio. Las y los tuxlecos nos merecemos cosas extraordinarias, nos merecemos un Tuxtla seguro, digno y de oportunidades de desarrollo para todos. No se conformen con cosas ordinarias, ganemos Tuxtla y demostremos que sí es posible volver a estar entre las mejores ciudades para vivir en México, como lo hicimos hace 20 años en mi primer mandato. Pero en estas campañas no todos son buenas noticias, y es que en San Cristóbal de las Casas volvieron a retener a Juan Salvador Camacho, candidato de Morena. Ahora tuvo que pagar la cantidad de 250 mil pesos para ser liberado hasta la madrugada del día de ayer, lunes 31 de mayo. Los incumplimientos en la campaña de 2018 cuando buscaba ser diputado local fueron otra vez el motivo de la retención, y es que los habitantes de Montesión se sienten defraudados ya que les prometió infinidad de proyectos productivos, reactivar el campo, antenas de telefonía celular, construcción de viviendas, caminos y hasta una planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual obviamente no cumplió. Por la tarde había regresado a la comunidad de Los Llanos, lugar donde intentaron ahorcarlo hace un par de semanas ante el incumplimiento de estas propuestas, en donde nuevamente fue retenido. Y mire, a tan solo unos días las elecciones, bueno, pues el gobernador del estado de Chiapas convoca al pueblo de Chiapas a elegir de forma libre y legítima a sus representantes. Y es que en el marco de la reunión quincenal con integrantes del gabinete legal y ampliado, donde se verifican y fortalecen los asuntos prioritarios en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó al pueblo de Chiapas a hacer de las próximas elecciones, el 6 de junio, una celebración cívica y democrática y acudir a las urnas, elegir de forma libre, legítima y auténtica a sus representantes, tanto en los ayuntamientos como en el poder legislativo estatal y federal. Subrayó que la mejor forma de alcanzar la anhelada igualdad y una verdadera democracia, además de sacar adelante las iniciativas que permiten cumplir con los sueños y aspiraciones de Chiapas y de México, es que las ciudadanos y los ciudadanos se motiven a ejercer su derecho y obligación de votar. Al reconocer a las candidatas y candidatos, así como a los partidos políticos, porque durante el proceso de campañas han actuado con civilidad, el mandatario pidió de forma respetuosa mantener la misma actitud para que la jornada electoral del próximo domingo esté considerada como una de las más grandes e importantes de la historia política de Chiapas. Se convierte en un motivo de ejemplo y orgullo nacional. Así la información en cuanto a las próximas elecciones. Usted tiene la última palabra, hay que estar bien informados. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros el día de hoy a través de nuestro mensajero. Le voy a pedir que ponga mucha atención, nos hacen llegar un servicio social. Y es que nos dicen, solicito su colaboración para pedir a su público que tenga bolsas de colostomía para una niña de un año de bajos recursos de la colonia Mariano Pérez, municipio de Sintalapa. Si usted tiene la posibilidad de ayudar, le voy a dar al número para que se comunique, es el 968-103-6057. 968-103-6057. Ahí está viendo en pantalla la información. Recordemos que los buenos somos más. Mientras tanto, la terminación 98 nos dice, hago una denuncia a las autoridades de Sutiapa que permiten este tipo de fiestas, y nos manda un video, miren nada más en pantalla. Aún sabiendo que estamos en pandemia, no respetan los protocolos de sana distancia. Nadie anda con cubrebocas. Así está el video, la prueba de mi denuncia. Miren nada más. Bueno, pues estamos viendo ahí en pantalla, evidentemente, una aglomeración de personas. Usted en casa, procure no asistir a este tipo de eventos, sobre todo porque la pandemia continúa. Con este mensaje nos vamos a un corte comercial. Usted no le cambie, volvemos con más. Antes y durante la temporada de lluvias, corresponde a todos reducir los riesgos. Realiza acciones de limpieza de basura en tu calle o colonia. Organízate con tus vecinos para el levantamiento de escombro. Participa en las actividades que realiza tu Comité Comunitario de Protección Civil. Mantente informado a través de los sitios oficiales y medios de comunicación. Reporta cualquier emergencia al 911. Y recuerda, la Protección Civil, la hacemos todos. Sistema Estatal de Protección Civil, Chiapas. Si de impresión se trata, Impresos TG. Rotulación de vehículos, iluminación LED en vinil decorativo, letras en aluminio y acrílico, credenciales en micadas, PVC y estructuras de anuncios luminosos. Impresos TG, deja huella. Llama al 21-2-20-52. Logra que más personas vean tu negocio con Canal 13. Aumenta tus ventas, consigue más clientes y reactiva tu economía ya. ¡Contáctanos! Tenemos el mejor espacio publicitario para ti al mejor precio. ¡Suscríbete al canal! Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que no dejen de acompañarnos cada noche por el canal 13 a las 10 y media de la noche en Saga Live. ¡Suscríbete al canal! De regreso a Noti 13 de la tarde y bueno, ya se lo he dicho a lo largo de este programa, hay que estar muy bien informados. Y las elecciones ya son este fin de semana. Yo le pregunto a usted en casa, ¿ya conoce la propuesta de todos los candidatos? Mire, el día de hoy nos acompaña en el estudio Manuel Sobrino, él es candidato a diputado por el Distrito 13. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Carla, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Noti 13 y a todo tu auditorio, pues muy buenas tardes. Oye, la verdad es que bueno, pues hemos tratado de conocer poco a poco las propuestas de los candidatos, pero sobre todo también que la gente se familiarice con el rostro. La semana pasada teníamos aquí a Paco Rojas y bueno, pues la verdad es que es un placer tenerte aquí, sobre todo para que le cuentes a la gente. Yo sé que ustedes han recorrido las colonias de Tuxtla Gutiérrez y evidentemente fuera del aire ahorita hablábamos de las problemáticas que vivimos como la inseguridad, ¿no? Es verdad. Bueno, desde el primer día que iniciamos esta campaña, lo iniciamos a plena luz del día, el 4 de mayo recorriendo toda la ciudad, caminando, saludando mano en mano. La gente quiere no ir a los grandes mítines de las viejas prácticas políticas, sino quiere ser escuchada, atendida y que se le resuelvan sus problemas. Y bueno, y de la mano de Paco Rojas, que es un hombre que tiene experiencia, ya fue alcalde en el 99, fue un gran alcalde, fue un alcalde honesto, es una persona como él que tiene experiencia, que es conocido en la comunidad tuxtleca, con la amalgama de que hay ciudadanos, como en mi caso, que nunca hemos ocupado un puesto de elección popular, pero que soy emprendedor, soy empresario, he vivido toda mi vida en Tuxtla Gutiérrez y que queremos gobiernos más honestos y sobre todo más seguridad, reactivación económica y más empleo. ¿Cómo nace esta inquietud de iniciarte en la política? Siendo empresario, chiapaneco, de pronto alguien te dijo, tú dijiste, bueno, ya estoy cansado, algo tiene que cambiar, ¿cómo surge? Pues mira, yo no vengo de un linaje político, yo vengo de una familia de abogados, mi padre es notario desde hace 40 años aquí en Chiapas, tampoco vengo de una familia de empresarios, pero casualmente soy emprendedor, soy empresario y ahora estoy incursionando en la política. 17 años estuve participando en un partido político, donde los políticos de siempre nunca me hicieron dar una oportunidad de participar en una candidatura, es la primera vez que soy candidato, nunca he ocupado un puesto de elección popular, no vivo de la política y estoy convencido que de no participar en la política vamos a ser gobernados por las peores personas, como ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez, hemos tenido muy malos gobiernos, hay pobreza, hay miseria en Tuxtla Gutiérrez y bueno, hoy convencido de que tengo que participar, levanté la mano, quiero ser su diputado, diputado por el distrito 13 de Tuxtla Gutiérrez, todo el sur de la ciudad, porque quiero representar al pueblo tuxtleco, representar a las necesidades de sus familias y verdaderamente sacar adelante mi ciudad con gente honesta como Luis Paco Rojas. Muchos he escuchado acerca de los partidos políticos, la verdad es que la gente hoy en pleno 2021 ya está cansada de los políticos, ¿tú qué le dirías a la gente para que le den una oportunidad a Movimiento Ciudadano, pero sobre todo para que te den una oportunidad a ti también? Claro, pues bueno, yo sé que no confías en los políticos, yo tampoco, pero hay que participar en la política, la política no es una profesión, el que viene a ganar dinero en la política se está equivocando, aquí se viene a servir y yo como tuxtleco quiero representar tus necesidades en el Congreso porque estoy seguro que no has de saber quién es tu diputado, si la respuesta es que no lo sabes es porque nunca he hecho nada por tu familia y por Tuxtla, yo quiero representar tu voz y no la del gobierno en turno, yo no quiero ser un levantadedo más, quiero tener una Tuxtla segura, con economía y con empleo y eso es lo que necesitamos para alcanzar la estabilidad después de esta pandemia. Tú que has estado en campaña caminando por las colonias de Tuxtla Gutiérrez, de cerca con la gente, ¿con qué te has enfrentado en este 2021? Porque venimos de un rezago increíble, histórico por la pandemia y evidentemente estas elecciones también serán históricas, muy importantes. Sí, es verdad, bueno, 14 candidatos a la presidencia municipal, no es nada menor, para conocer los proyectos de estos candidatos no nos va a dar el tiempo en 30 días, de hecho en el caso de mi distrito 13 de la parte sur para diputados, somos 8 candidatos, entonces es muy complicado que la oferta hacia la ciudadanía sea escuchada. Pero bueno, a través de estos espacios donde ustedes nos invitan, nosotros podemos llegar a la gente y decirles, pues que bueno, que este 6 de junio tenemos una gran oportunidad de ejercer el poder ciudadano, de darle rumbo y orden a nuestra ciudad, a nuestro estado, para elegir a nuestros representantes, es una gran oportunidad, hay que salir a votar porque el peor obstáculo para nuestro progreso, y para Chiapas y para Tuxtla, es que no salgamos a votar, porque es ahí donde somos gobernados por las peores personas. Claro, y sobre todo invitar a las juventudes a que salgan este próximo domingo a votar, porque lejos de redes sociales, lejos de todo, se vota en las urnas, ¿cierto? Es verdad, tenemos un derecho, pero también una obligación. Y bueno, este 6 de junio, pues vamos a elegir a nuestro próximo presidente municipal, que será Paco Rojas. ¿Por qué? Porque la gente ya entiende que el votar por un presidente municipal que no supo responder a la esperanza y a las necesidades de nuestra ciudadanía, donde vemos negocios cerrados, muchísimos, una gran inseguridad, todos los delitos de alto impacto, robo a casa habitación, asalto en la calle, en transporte público, feminicidios, somos el segundo estado con mayor número de feminicidios en Chiapas, alerta de género, y pues bueno, ir a votar por los políticos de siempre, por otro lado, pues tampoco es la respuesta. Creo que aquí vamos los ciudadanos a salir a votar por los suxlecos y un ciudadano para un ciudadano para resolver los problemas de la ciudad. Manuel Sobrino, pues estamos ya en la recta final de estas campañas electorales, prácticamente queda lo que resta de este día y mañana, para que la gente se meta a tus redes sociales, conozca más acerca de tus propuestas y esté bien informado. Pues muchas gracias, te agradezco mucho, Carla, Anote 13, este 6 de junio, ya no voten por políticos, voten por ciudadanos, pongamos a Tuxtla en movimiento y voto masivo naranja para cambiar Tuxtla a Gutiérrez. Muchísimas gracias por tu visita, usted en casa tiene la última palabra, ya tiene la información, mientras tanto, seguimos con más aquí en Noti 13 de la tarde. Y bueno, pues ha llegado el momento de conocer la información más relevante a nivel internacional, Alma Gutiérrez tiene todos los detalles. La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 3 millones 551 mil 488 muertos en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Según un balance establecido por AFP, es de martes a las 10 horas a partir de fuentes oficiales, desde el comienzo de la pandemia más o incluso meses. Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes organismos de estadística que incluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante. La Organización Mundial de la Salud estima incluso que sí se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19 de forma directa o indirecta. El balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registro oficialmente. En otra información, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinker, estará este martes y miércoles en Costa Rica para tratar con los países centroamericanos el tema de los migrantes que llegan a Estados Unidos. Durante su primera visita a América Latina, el secretario de Estado estará en San José, donde este martes se reúne con los cancilleres de los países miembros del sistema de integración centroamericana, Costa Rica, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Además, habrá un encuentro entre Blinker y representantes de México. Se trata de una gran oportunidad para debatir soluciones regionales y profundizar en nuestro enfoque de colaboración ante los retos migratorios, explicó la responsable para las Américas del Departamento de Estado estadounidense Juliette Chum. Chum agregó que el objetivo del viaje es dar pasos para cumplir con la voluntad del presidente Joe Biden de atajar las causas profundas de la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Hasta ahí la información internacional. Continuamos con más noticias en Noti 13. Hoy se celebra el Día de la Marina Nacional de México y es que el 1 de junio se celebra en México el Día de la Marina. Este día fue determinado por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitán a don Rafael Izaguirre. La primera ocasión en que se celebró el Día de la Marina fue el 1 de junio de 1942 que sirvió además para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo. También otra noticia relevante en las redes sociales. Iniciamos con el mes del orgullo LGBT que empieza a mediados del siglo XX en Nueva York A partir del conocido conflicto de Stonewall que ocurrió un 28 de junio de 1969 estalló una serie de movimientos sociales en varios lugares del mundo que exigían respeto y libertades para la diversidad sexual. Es por eso que el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT y durante el mes se realiza una serie de actividades conmemorativas como marchas, festejos y actividades culturales en varios países. Hasta ahí lo relevante en las tendencias en redes sociales vamos a una pequeña pausa, enseguida regresamos. De lunes a viernes, cuando vivas conmigo Gertrudis y Armida sueñan con tener una vida distinta cansadas del maltrato de su tía En medio de un incendio que lo consume todo se separan pensando que una de ellas ha muerto Pasará mucho tiempo para que estas hermanas se vuelvan a encontrar Cuando vivas conmigo Lunes a viernes 9 de la mañana Por Canal 13 ¿Cómo te llevas con Paulina Rubio? No, no me llevo Bien Y punto Y punto Y pinche punto Y pinche punto ¿Cuál es la cosa? Deja que nuestras miradas se metan al alemán Deja No más corrupción No vamos a caer En provocaciones Esas son ¿Cómo me dijiste que se llamaban? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto Y aprovecho la oportunidad Para invitarlos a que no dejen de acompañarnos Cada noche por el Canal 13 A las 10 y media de la noche en Saga Live Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Logra que más personas vean tu negocio con Canal 13 Aumenta tus ventas Consigue más clientes y reactiva tu economía ya Contáctanos Tenemos el mejor espacio publicitario para ti Al mejor precio Ya estamos de regreso en Noti 13 de la tarde Gracias por su preferencia Y mire, el día de hoy tenemos a un invitado que quiero que conozca Él es Jorge Sánchez Candidato a diputado federal por el Distrito 6 Aquí en Tuxtla Gutiérrez Bienvenido, candidato ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un gusto estar aquí contigo Y pues saludar a la audiencia Enviéndoles bendiciones Oiga, candidato Bueno, pues un partido nuevo Lo hablábamos ahorita fuera del aire Fuerza por México Platíquenos cómo ha sido el recibimiento de la gente En este mes de campaña Efectivamente, Fuerza por México Es un partido nuevo que se crea el año pasado Es un partido centroizquierdista En el cual está enfocado al trabajo de las mujeres A la protección de las mujeres Brindarles todo el apoyo La mayoría de los candidatos a nivel nacional Estamos hablando de que el 70% son mujeres Y pues estamos enfocados a las casas rosas Donde se va a dar el apoyo A todas las mujeres En todo México Y en Chiapas Pues principalmente Porque estamos sufriendo esta situación Hemos sido recibidos muy bien En los municipios que corresponde Al Distrito Federal 06 Que corresponde a los municipios De Ocozocuautla Tuzla Gutiérrez Parte de la zona sur Y norte Del lado poniente Suchiapa Acala Chiapilla Totolapa Emiliano Zapata Hemos sido recibidos muy bien En estos municipios Fuerza por México Está demostrando que va a salir adelante Por eso entonces El color rosa Ahora entendemos No muchos no lo sabíamos Pero por eso El color del logotipo Y de la campaña de Fuerza por México Efectivamente Por eso es el logotipo de nosotros Del partido Fuerza por México Es un color rosa Porque está enfocado A ayudar a las mujeres Es nuestra prioridad Las mujeres Tenemos otras prioridades En las cuales estamos trabajando Pero las mujeres Es algo que preocupa Mucho Fuerza por México Porque se ha visto afectado A nivel nacional Claro Oiga, candidato ¿Por qué la gente Que nos está viendo El día de hoy Bueno, que los estamos invitando A que conozcan Cada una de las propuestas De los distintos candidatos Debería darle una oportunidad A este partido nuevo? Porque nuestras perspectivas Que tenemos Para apoyar a la ciudadanía Van enfocadas A que se cumplan Todos los beneficios Para las y los chapanecos Somos candidatos nuevos Candidatos que no hemos estado Inmersos en la política Y cuyo eslogan De tu servidor Precisamente es Caras nuevas Manos limpias Que somos personas Que no podemos ser señalados De haber ocupado Otros cargos políticos De estar sucios De las manos Por robos A los saqueos A los cerarios Tanto de las diputaciones Locales, federales O ayuntamientos Entonces, en Fuerza por México Todos nuestros candidatos Estamos enfocados A trabajar verdaderamente Por las y los chapanecos Que son los que nos necesitan El recibimiento de la gente Nos dice que ha sido muy bueno Y bueno, están encabezados Justo en esta contienda Por Valcázar Que es uno de los De los candidatos más jóvenes Contendiendo y más jóvenes Así es, Eduardo Valcázar Es el candidato A la presidencia municipal Acá en Tuzla Gutiérrez Es de los más jóvenes Que tenemos Sin embargo, tenemos A uno más joven Que es el candidato Del municipio de Acala, Chiapas Que corresponde a mi distrito Es un joven de 18 años Que va por la presidencia municipal De Acala Y pues esto demuestra también Que en Fuerza por México Estamos brindando Todo el apoyo a los jóvenes Para que se superen Porque ya basta De que los jóvenes No tengan alcances profesionales De que si terminas Una carrera profesional No tengas la oportunidad De tener un trabajo Entonces se te cierran Las puertas Y se abocan A llevar a cabo Otras actividades En Fuerza por México No, en Fuerza por México Estamos demostrando ahorita Que con nuestros candidatos jóvenes Vamos a superar Todas las expectativas Y más aún Tu servidor Que soy el presidente De la Comisión Internacional De Derechos Humanos De ahí es donde viene Esta situación De participar en la política Desde hace tres años Vengo trabajando En esta situación De derechos humanos Que es una ONG No dependemos De gobierno federal Ni estatal Ni municipal Pero si venimos ayudando A las y los chapanecos En todo el estado Claro Importante la información Para que usted en casa Lo considere Al momento de salir A votar Este próximo 6 de junio Candidato Pues la invitación A que la gente salga A votar el domingo Ya faltan tan solo unos días Así es Faltan pocos días Los invitamos A que este 6 de junio Salgan A llevar a cabo su voto Salgan a ver A los candidatos Que los van a representar Voten por la gente Que los va a ayudar Y los va a defender Ya basta De lo mismo de siempre No caigamos En la corrupción De compra de votos Hagamos una libertad Una feria Estas elecciones Pero una feria Llena de tranquilidad De paz En donde todos los ciudadanos Puedan observar A los candidatos No se olviden de ver A las caras nuevas Manos limpias Tenemos que salir adelante Fuerza por México Es la mejor opción Para Chiapas Tenemos los mejores candidatos Muchísimas gracias Candidato La información Usted en casa Ya la tiene Así que recuerde El próximo domingo Es día de salir A votar Muy temprano Mientras tanto Continuamos con más Aquí en Noti 13 De la tarde Más en este martes Ha llegado el momento De conocer La actividad deportiva A nivel local La federación mexicana De patines sobre ruedas Da a conocer La lista De los atletas Clasificados A Juegos Nacionales Con ADE 2021 A celebrarse En Nuevo León Del 17 Al 21 De junio El estado De Chiapas Contará Con 10 atletas En patinaje De velocidad Que nos representarán Con gran orgullo Y coraje Sabiendo que darán Su mayor esfuerzo Para permanecer En el medallero Y siga el patinaje Chiapaneco Siendo uno de los deportes De mayor importancia En el estado La lista De convocados Chiapanecos De encabeza Monserrat Castro Morales En la prueba De fondo Y Ángel De Jesús Gómez Cuesta Prueba de velocidad Ambos de la categoría Junior En la categoría Juvenil Mayor Prueba de velocidad María Fernanda Ordaz Mendoza Angie Catering Culebro Juárez Diego Rodrigo Díaz Liévano Y Jaime Martín Ramírez Franco En la prueba de fondo Miranda Araiza Villafuerte Y César Emilio Ramos Hernández Y en la juvenil menor Gladys Ordaz Mendoza Y Abril Mandujano Velásquez En la prueba de velocidad Cabe señalar Que los chiapanecos Que representan A los clubes Xicaras Correcaminos Y Cuba Training En el marco En el marco De los tradicionales festejos De Corpus Christi Se realizó con éxito La primera edición De la carrera pedestre En el municipio De Suchiapa La justa Que contó Únicamente Con la categoría Libre para las ramas Baronil y femenil En los 7 y 5 kilómetros Asistieron competidores De Guatemala Kenia Ciudad de México Puebla Oaxaca Y Chiapas La carrera Tuvo una ruta Que enamoró A los participantes Pues inició En el monumento Al Corpus Christi Hasta llegar A la cabeza Del jaguar En la entrada De Suchiapa Continuó Por las principales Arterias del corazón Del municipio Y concluyó En el punto de partida En el caso De los varones Fueron tres vueltas Mientras que Para las mujeres Fueron dos En ese sentido Gadniel Espinosa De la Ciudad de México Se llevó el primer lugar Con un tiempo De 23 minutos Y 39 segundos Mientras que En la femenil Janet Escobar De Tuxta Gutiérrez Remontó posiciones Hasta adjudicarse El lugar de honor Al detener El cronómetro En 19 minutos Y 34 segundos Lo que les valió Ganar un premio económico Y el reconocimiento Del público Por otro lado El comité organizador Tuvo el acierto De entregar Un merecido reconocimiento A Ricardo Nuncamendi Tío Cayito Personaje muy querido En Suchiapa Que por más de 40 años Ha puesto el ejemplo Corriendo por las calles Y parques De la localidad Y mientras tanto Usted en casa Ponga mucha atención Esta información Le va a interesar Yo le pregunto ¿Necesitas dinero? Solo llama Y te resolvemos En 24 horas Seguridad Y confianza Servicio En toda la república Préstamos personales Y empresariales Desde 50 mil Hasta 7 millones De pesos Llama ahora mismo A los teléfonos 55 73 62 52 97 Y 55 18 07 00 44 La página web www.tuefectivo.com.mx Hagamos juntos Tu sueño realidad En tu efectivo Con esta información Nos vamos a un corte comercial Usted no le canta ¡Suscríbete al canal! Dejese de problemas La solución Agua en Pipa Santa Helena Capacidad 3 mil 7 mil Y 10 mil litros Calidad y experiencia Nos despaldan ¿Quiere usted agua buena? Pida en Pipa Santa Helena 6144 190 pesos Con impuestos influidos Y a meses sin intereses Reserva ya Los números que ves en pantalla Los primeros 50 en llamar Recibirán dos días de renta de auto Totalmente gratis ¡Llama ya! De lunes a viernes Un hombre alegre Con mucho carisma El ídolo Rafael Orozco Esta semana Vente pa'cá Rafa Orozco Que te tengo dos noticias Disculpame por haberte Despertado tan temprano Pero te tengo La mampana de las noticias Y la más mameyuga de las noticias ¿Cuál quieres que te dé primero? La que usted quiera primero maestro Bueno te van las dos La mampana de las noticias Rafa Es que llamó El cachaco arango Ajá Y dice que en dos semanas Lanza el LP de nosotros No jodas y pote noticias maestro Si esa es la mampana No me imagino como es la mameyuga ¿Hable? La mameyuga te va a gustar más Hablamos con el dueño de la picaleña La caseta esta ¿Te acuerdas? Sí, sí La mampana de las casetas Ajá Y dice el man que nos quiere Porque él nos vio en un festival De la patilla Y dice que nos quiere pa' una nira Por toda la provincia Dos semanas De lunes a viernes El ídolo Rafael Orozco Diecinueve horas Por Canal 13 El equipo rojo Y el equipo verde Van a enfrentarse Para demostrar Cuál es el más ágil El más fuerte El más rápido Y el más inteligente Un equipo alcanzará la victoria Y ganará un premio De trescientos mil pesos Estamos listos Acá comienza la competencia Combate Lunes a viernes Quince horas Sábados y domingos Dieciséis horas Canal 13 Ya estamos de regreso Gracias por seguir con nosotros Y mire Hoy regresó la burocracia A trabajar de forma regular Por fin abrieron los juzgados Y es que el Poder Judicial De Chiapas Reinició los trabajos A puertas abiertas Con la nueva normalidad El Consejo de la Judicatura Acordó el retorno A las actividades jurisdiccionales Y administrativas Del Poder Judicial Del Estado de Chiapas Por lo que se reforzaron Acciones sanitarias Y organizativas Para reducir riesgos De contagio Dando paso A la denominada Nueva normalidad Con atención a puertas abiertas Y organización de personas En los órganos jurisdiccionales Y administrativos Se realizará el trabajo presencial En un horario Que ofrecerá atención Al público De nueve de la mañana A dos de la tarde De lunes a viernes Esto conforme al protocolo Para la reincorporación A las actividades Mientras tanto Pasemos ahora A noticias importantes A nivel nacional Y es que realizaron Un acuerdo Entre el director De aduanas de México Y el embajador De Canadá Esto para prevenir El paso De sustancias prohibidas Horacio Duarte Administrador general De aduanas Sostuvo un encuentro Con el señor Grim Clark Embajador de Canadá En México Y con Roberto Velasco Álvarez Director general Para América del Norte De la Secretaría De Relaciones Exteriores Con el fin De firmar Un memorándum De entendimiento Que permita robustecer La cooperación Entre ambas agencias Con el objetivo De fomentar el comercio Y la inversión Aumentando la seguridad Del hemisferio Además de potencializar Objetivos globales Y regionales Ampliar la capacidad Tecnológica De las aduanas De México Durante la reunión Duarte resaltó La importancia De trabajar De forma conjunta Para mejorar La eficiencia En la operación aduanera Enfatizando El compromiso De las autoridades Aduaneras De ambos países Para garantizar La seguridad De las operaciones De comercio exterior Tanto en las fronteras Mexicanas Y canadienses Como al interior De la región De América del Norte Asimismo El titular De la Administración General de Aduanas Manifestó Que esta tiene El reto De conseguir La simplificación Modernización Y armonización De los procedimientos Aduaneros Para beneficio Convenidas Al igual que los programas Y mecanismos Que les permitan Cumplir Con la facilitación Comercial Entre otros puntos Acordados En el interés De promover Una cooperación Más estrecha A través del intercambio De información Entre los países Entre México Y Canadá Y que finalmente Se están cumpliendo Los tres pilares Los tres pilares Fundamentales De El Demorando Que es Fortalecimiento De las capacidades La facilitación Comercial Con este tipo De acuerdos La Administración General de Aduanas Busca seguir Trabajando En reforzar Y desarrollar Una amplia Y productiva Relación Con la Agencia De Servicios Fronterizos De Canadá A fin de colaborar De manera coordinada En el intercambio De experiencias Y casos de éxito En el combate Al comercio ilícito El contrabando Y otras amenazas Binacionales Ponga mucha atención En casa Y es que nos han Mandado muchísimos Mensajes Preguntando Cuando arranca La segunda etapa De vacunación Anticovid-19 En territorio Chiapaneco Y es que precisamente La Secretaría De Salud De Chiapas Informa Que la segunda Dosis De la vacuna COVID-19 Para personas De 50 A 59 Años De edad Se aplicará En tiempo Y forma Conforme a las Especificaciones Técnicas Que marca Cada laboratorio Para completar El esquema De vacunación En este sentido La dependencia Estatal Recuerda Que los laboratorios Manejan Un margen De tiempo Para la aplicación Entre la primera Y segunda Dosis Ponga atención La marca Pfizer Es entre 21 Y 42 Días AstraZeneca Entre 56 Y 84 Días Y Sinovac Entre 28 A 35 Días Con base En lo anterior Se pide A la población Estar atenta A los comunicados De la Secretaría De Salud Del Estado Que son la vía Oficial De información Para poder dar A conocer Las fechas Y sedes Y sedes Y sedes De los puntos De vacunación De 50 4 De junio En Mitontic En Mitontic En el Centro De Salud Rural Estarán vacunando El día De hoy En la región Sierra Mariscal En el municipio De Amatenango De La Frontera En la secundaria Número 40 El próximo 3 Y 4 De junio Usted puede estar Muy pendiente A través De los comunicados Oficiales Que emite La Secretaría De Salud Para ver Qué municipio Conforme a su municipio Qué sede Le corresponde Para ir a vacunarse Recuerde que estos Que yo le acabo De mencionar Son para la primera Dosis Mientras tanto Cambiemos de tema Y es que Buenas noticias Para el séptimo arte En los próximos meses Filmarán una película Con presupuesto Del Incine En San Cristóbal De Las Casas Ponga mucha atención Pues se llevará a cabo Un casting Para participar En dicha película Y es que El cineasta Diego Armando Moreno Garza Dio a conocer Que del 11 Al 13 De junio Realizará un casting Para su próxima Película Que dirigirá Con Pablo Echavarría Gutiérrez La producción Estará a cargo De Joshua Hill Dio a conocer Que esta película Se filmará Durante el mes De septiembre De este año Y estará financiada Por el Instituto Mexicano De Cinematografía La historia Trata de dos adultos Mayores Que buscan Rescatar un bebé Y será filmada En San Cristóbal De las casas Sobre el casting Comentó Que se encuentra Buscando A un hombre Y una mujer Mayores de 60 años Una mujer Entre 16 Y 20 años Donde aclaró No hace falta Que tengan experiencia Como actores Y habrá una remuneración Económica El casting Mucho Con estas autoridades Para que den solución Al caso Terminación 60 Nos dice Buenas tardes Señorita La pandemia Ya acabó Y ya nos escucha Quédate en casa Ahora es Sal a votar Claro que es política Fíjese que aquí En Copoya Estuvieron pidiendo Credencial de elector A cambio de entregarles Tres pollitos Algunas personas Si les entregaron Y otras no Hasta ahorita Están esperando Sus pollos Pero la credencial Se la llevaron Yo cumplí Los partidos políticos Les toca investigar De hecho Todos los candidatos Van a quedar Con un hueso ¿Qué es lo que buscan? Bueno Le informo Que no tiene nada Que ver una cosa Con otra Una cosa es la pandemia Y la otra La responsabilidad Que tenemos como ciudadanos De salir a votar El próximo 6 de junio Salga a votar Con las medidas pertinentes Descubrebocas Y gel antibacterial Con este mensaje Nos vamos a un corte Y ya volvemos Te hicimos cuatro propuestas La creación de rutas seguras De transporte público La instalación de refugios Para mujeres y sus hijos Víctimas de violencia Entregar vales De canasta básica A las personas Que perdieron su empleo Por la pandemia Que el gobierno Invierta en producir medicinas Para garantizar su abasto Estas propuestas Resuelven problemas reales Tú puedes ayudarnos A lograrlo Vota por las y los candidatos A diputados locales Del Partido Verde ¡Vota! ¡Vota! La cuarta transformación Se siente en todo México En cada hogar En cada sonrisa En la semilla Que toca nuestra tierra En la mirada De los más sabios La transformación Se siente en nuestra historia Y en el futuro Construyéndose con más oportunidades Se siente en cada calle En cada sueño alcanzado Y en el combate a la corrupción La cuarta transformación Se vive y se puede ver Morena La esperanza de México En Mazacop Seguridad privada Ofrecemos la mejor alternativa De seguridad integral Para tu negocio Y hogar Con servicios de calidad Y excelencia Con el propósito De prevenir Y disminuir Los riesgos Que pueden afectar Tu tranquilidad Integridad Y tu bienestar Y una atención Personalizada E inmediata Para que se integren Soluciones especiales A cada uno De nuestros casos Por todo esto Y más Mazacop Es la mejor opción Para la protección De tu negocio Y hogar Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas Mexicanas Luis Aguilar Manso Nace el 29 de enero De 1918 En Hermosillo, Sonora Conocido como Luis Aguilar Fue un actor y cantante De la música ranchera De la época de oro Del cine mexicano Conocido popularmente Como el gallo giro Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas Mexicanas Te sientes sin salida Sin esperanza Aburrido de llevar Una vida llena De problemas Y enfermedades Y aún No sabes qué hacer Te presentamos La única solución Jesucristo Esperanza segura Con el pastor Josué Pérez Pardo Sintonizanos los días Jueves 10 de la mañana Sábado 9 de la mañana Y domingo 11 de la mañana Por el canal 13 Y recuerda Que en Jesucristo Hay esperanza Oigan Hoy es martes de salud Y bueno Pues el día de ayer Precisamente Estábamos hablando Acerca del día mundial Sin tabaco Así que ponga mucha atención Porque hoy nos acompaña El doctor Fernando Guillén Ortega Él es neumólogo Y precisamente Viene a hablarnos De este padecimiento Que es el tabaquismo Y que desafortunadamente Muchas personas Pues sufren de esto Doctor bienvenido ¿Cómo está? Hola Carla Muchísimas gracias Pues muy contento De poder venir a platicar Con ustedes Acerca de Pues esta Triste realidad Que es el tabaquismo Porque afecta Prácticamente Se dice que mueren Seis a ocho millones De personas Cada año Lo que Si lo ponemos En proporción Pues diríamos Que mueren Prácticamente Todos los chiapanecos Cada año Que es nuestra población En el estado La verdad es que Son cifras Verdaderamente Alarmantes Pero bueno Una cosa Que dejó Entre comillas Buena La pandemia Es que muchas personas Que precisamente Eran fumadores Activos Comenzaron a preocuparse Por su De fumar Hay muchos Que conservan Este hábito Si ponemos En perspectiva La cantidad Que murió De gente La pandemia Son aproximadamente Tres millones De personas Ojalá Que hubieran empezado Mucho antes A dejar de fumar Porque prácticamente Cualquier enfermedad Infecciosa Es más riesgosa En personas Que fuman Claro La verdad es que Bueno pues En México Es un hábito Que se tiene Bastante arraigado Pero cuáles serían Las complicaciones Porque además Bueno desafortunadamente Conforme van pasando Los años Las tasas Y los índices De personas Que fuman Cada vez son personas Más jóvenes Así es En nuestro estado Estaba viendo Las estadísticas Que somos uno De los estados Con más gente Joven Y precisamente En las gentes Jóvenes En aproximadamente Entre los 14 15 años Es donde se inicia El tabaquismo Inicialmente Es por imitación Ven a los adultos A los papás A los tíos O personas Un poco más grandes Que ellos Y los tratan De imitar Curiosidad Tratar de sentirse mayores Darles algún estatus Entonces Inicialmente Es por imitación Y posteriormente Pues es una situación Muy muy adictiva Se dice que son El tabaco Es más adictivo Que otras sustancias Que también Como la marihuana O la cocaína Entonces Termina siendo La nicotina Un factor adictivo Muy fuerte Y que los va envolviendo En esta situación ¿Cuál es Pues el peor Panorama Los peores Panoramas Que pudiéramos Enfrentarnos Al ser Un consumidor De tabaco Pues la principal Causa de mortalidad A nivel mundial Se relaciona Con enfermedades Cardiovasculares La segunda Con enfermedades Cerebrovasculares La tercera Directamente Con enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica Y la cuarta Con causas De tipo neoplásico Y lamentablemente Esas cuatro causas Tienen como Como factor En conjunto El tabaquismo Entonces Si pudiéramos Abatir El factor De riesgo Disminuyéndolo De verdad Esas primeras Cuatro causas De muerte En el mundo Se verían Disminuidas Y eso representaría Un esfuerzo Económico Muy fuerte Pero a la larga Este Representaría Mucho Mucho Ahorro económico Porque la atención De los pacientes Con EPOC Con cáncer Con enfermedades Del corazón Es muy alta Claro La verdad es que Es un padecimiento Bueno pues en pantalla Estábamos viendo Justamente ¿Cómo quedan Los pulmones? Es una enfermedad Que desafortunadamente A las personas Les cuesta muchísimo Trabajo Dejarla Hoy en día Existen alternativas ¿Qué tan recomendables son? Son bastantes De hecho Inicialmente Se pensó Que el tabaco Electrónico Iba a ser Una de estas alternativas Puede servir Como puente Pero en la En la realidad No lo recomendamos Porque hasta Justamente antes De la pandemia Ya había reportes De daño pulmonar Agudo Asociado A los vaporizadores Y entonces No se veía Realmente Como una alternativa Para dejar de fumar Existen medicamentos Y existen clínicas En las instituciones Que se dedican Justamente A dar programas De atención psicológica Y medicamentos Específicos Para dejar de fumar Todo profesional De la salud Independientemente Si son especialistas O no Deberíamos De tomarnos El tiempo Para promover Que la persona Deje de fumar Claro Pues ahí está La alternativa En casa Hay medicamentos Hay una forma Completamente Con especialistas Para dejar de fumar No basta con decir Quiero dejar de fumar Fuerza de voluntad Es lo primero Que se les pide Que la persona Este consciente Del daño Que se está generando A su salud Y que se fije Una meta Un día Para que a partir De esa fecha Se haga el compromiso De la fuerza de voluntad Y te digo Acompañado de todo Un programa De psicología Y de medicamentos Dependiendo de la adicción Para darles El tratamiento Y sobre todo Tomar en cuenta En casa Que desafortunadamente Los más pequeños Van viendo este ejemplo Y seguramente Lo imitarán En un futuro Así es Esa es la primera situación Que debemos de evitar El mal ejemplo Porque al final de cuentas El tabaquismo A la larga Termina dando Complicaciones Entonces Si los más pequeñitos Observan A sus familiares Que lo están haciendo Pues ellos Piensan que es algo bueno Que es algo que también Pueden hacer Y en muy temprano momento Lo van a imitar Muchísimas gracias doctor Por acompañarnos Rápidamente redes sociales ¿Dónde lo pueden encontrar? Fernando Guillén Neumólogo Y nos encuentran En el consultorio Que es Neumocenter 961-1343-765 El celular Y 961-1214-112 Los teléfonos del consultorio Muchísimas gracias Por acompañarnos Usted en casa Ahí tiene la información En este martes de salud Gracias a las personas Que se comunican Con nosotros A través del 961-326-1983 Por acá La terminación 60 Nos dice Buenas tardes señorita La pandemia ya acabó Bueno ese mensaje Ya lo leíamos Hace un momento Terminación 63 Buenas tardes Me puede felicitar A mi nieto Se llama Arturo Maximiliano Pérez Mesa Que cumple tres añitos Por favor Le felicita a su abuelita Jaqueline Roxana Coello Bautista De la colonia Copolla Gracias y que tenga Excelente tarde Muchísimas gracias A usted por comunicarse Y claro que desde este espacio Le mandamos una gran felicitación A Maximiliano Que disfrute de su cumpleaños Usted se puede seguir Comunicando con nosotros Mientras tanto Acompáñeme A un corte comercial Ya volvemos A Noticias 13 de la tarde Morena Repite hasta el cansancio Que si no votan por ellos Van a desaparecer Los programas sociales Eso Es una vil mentira En el PRI Vamos a mantener Los programas sociales Que ayuden A las familias mexicanas Les vamos a regresar Las estancias infantiles Los comedores comunitarios Los refugios para mujeres El Prospera El Seguro Popular Este 6 de junio No dejes que Morena Use tu voto Para mentirle a México Vota PRI Por primera vez En muchos años Tenemos un presidente honesto Gracias a que tú Te decidiste a votar Por un cambio verdadero No somos más de lo mismo Se acabó la robadera De los corruptos de siempre Ahora los recursos Se destinan a las pensiones De los adultos mayores A las becas de niños Niñas, jóvenes Y a garantizar la salud Te necesitamos Para seguir haciendo historia Este 6 de junio Que nadie se quede en casa Salgamos a votar Con alegría Porque la transformación va Estamos al 100 Con ya sabes quién Vota por las candidatas A diputadas federales De Morena ¿Sabías que el uso correcto De la nariz? Recuerda que debe cubrir Nariz y boca ¿Quedó claro? Veamos Bien hecho Mal hecho ¿Qué pasó señora? Así no funciona Muy bien joven Como barba No sirve para protegerte Está muy bonito Pero debe cubrir nariz y boca Recuerda usar tu cubrebocas Todo el tiempo Y mantener tu sana distancia Porque Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Un mensaje de Canal 13 De Grupo Alpavisión México Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas José Antonio Hipólito Espinosa Mora La Villazo Nace en Puebla el 13 de agosto De 1910 Caracterizado como un vago De pantalones bombachos Saco de mangas largas Sombrero de tres picos Y con sus célebres frases Pura vida Ahí nomás Nunca me hagas eso El tiempo ha terminado Nunca me hables al tiro Vamos Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Ya estamos de regreso En Noti 13 de la tarde Acompáñenme al Soconusco Pues los ciudadanos de Tapachula Aseguran que el candidato ganador De las próximas elecciones Deberá encontrar una solución A las necesidades Que se viven en aquella entidad Esto con respecto Al tema de los migrantes El candidato El candidato que resulte ganador En la próxima contienda electoral Deberá trabajar de la mano Con la sociedad Para poder solucionar Los problemas más grandes Que tiene Tapachula De lo contrario Se estaría viendo Un gobierno más Destinado al fracaso Afirmó el integrante De la agrupación Unidad Ciudadana Miguel Reyes del Pino Expresó que estos personajes Deberán escuchar A la población Dado a que el tiempo De campaña Fue muy corto Y la mayoría De los candidatos No lograron llegar A todas las colonias Y comunidades del municipio Por lo que es importante Que quien llega A gobernar Tapachula Sepa que debe validar La democracia Trabajando de la mano Con la ciudadanía Recordó que Tapachula Pasa por un difícil momento En que la pandemia Por el COVID-19 Golpeó tanto en salud Como económicamente A las familias Por ello se requiere De un gobernante sensible A las peticiones De los ciudadanos Para que juntos Puedan involucrarse En una agenda de trabajo Que le permite Encontrar soluciones A los problemas Ojalá entre ellos El que llegara A ganar alguno Tenga los oídos abiertos Para seguir escuchando A la sociedad Que se involucre Con la sociedad Y que trabaje Con la sociedad La invitación Que hacemos Es precisamente A eso Es decir A cómo van a trabajar Una vez que ellos Lleguen a gobernar Y cómo se pueden Involucrar con la sociedad Porque de otra forma Pues van a tener Una muy difícil tarea Y se les van a presentar Altos problemas De ingobernabilidad Que no nos conviene A nadie A nosotros nos interesa Que en gobernaría En Tapachula Por el contrario Que haya una buena gobernanza Y que permita Que nos satisfaga a todos Y que nos llegue A conseguir el bien común Reyes del Pino Afirmó que Tapachula Se encuentra inmerso En una situación Complicada Por el tema De una inseguridad Creciente Una migración Que no ha sido controlada Y una carencia De recursos económicos Para solventar Las exigencias En los servicios públicos Comentó Que la migración De más de 70 mil personas Que se han quedado Varados en Tapachula Ha disparado Los requerimientos Para atender Este incremento Poblacional Como son Las fuentes De empleo Vivienda Servicios de salud Agua potable Limpieza Entre otros aspectos Donde el gobernante Forzosamente Tiene que trabajar Con la sociedad Expuso que Unidad Ciudadana Es una agrupación Apartidista Que la conforman Personas de diferentes Sectores productivos Quienes escuchan Las propuestas De los candidatos De todos los partidos Políticos A fin de entablar Una retroalimentación Que genere Un mayor entendimiento Entre sociedad Y gobierno Hay que recordar Que tenemos parados Alrededor de 60 70 mil personas Pues que además Requieren servicios Requieren servicios De salud Requieren servicios De agua Servicios de limpieza Que requieren Además Pues ya si se van A estar Permanentemente En la ciudad Pues requieren Habitación Transporte Escuela Y educación Fuentes de trabajo Es decir Es una situación De un crecimiento Exponencial Para una ciudad Que tiene O que Vamos a ver 400 mil Que de la noche A la mañana Pasa a 470 mil Que tiene Muchas deficiencias De infraestructura Que tiene Muchas deficiencias En el ordenamiento Urbano Que tiene Muchas deficiencias En la planeación Que tiene Muchas deficiencias En todos los servicios Básicos Y públicos Que hay un desorden Y una desorganización En cuanto a Lo que es El ambulantaje O el comercio informal Que hay una desorganización En todos los aspectos O sea La ciudad Tiene Está en crisis Finalmente Pidió a la población Que no deje pasar La oportunidad De elegir A quienes serán Los encargados De llevar Los destinos De los municipios Y quienes representarán La voz del pueblo En el Congreso De la Unión Por ello es importante Que desde muy temprano Acudan a las urnas Para Noti 13 Andrés Ortiz Y ponga mucha atención Si usted está En el puerto O piensa visitar Playas Chiapanecas Pues protección civil En Tapachula Alerta Que continúa El mar de fondo Así que hay que tener Muchísimo cuidado Pues informa Que continúa La presencia Del fenómeno De mar de fondo En la franja Costera de Chiapas Por lo que se pide A comerciantes Y visitantes Que se encuentran En la zona De Playa Linda San Benito Y las escolleras En el municipio De Tapachula Respetar el código Preventivo De Bandera Roja Y no ingresar A las playas Este fenómeno Es un movimiento De las olas Ocasionado Por tormentas En el mar Por lo que De acuerdo Con el reporte Emitido Por la Secretaría De Marina Se espera Oleaje De 1.82 A 2.43 Metros Ante esta situación La participación De todos En las tareas Preventivas Es fundamental Para disminuir Los riesgos Principalmente En las playas En donde existe La presencia De corrientes De arrastre Que pueden poner En peligro La vida De los bañistas Se espera Que las mencionadas Condiciones Disminuyan Gradualmente En el transcurso De los siguientes días Por ello Es importante Atender las indicaciones De la Dirección De Protección Civil Municipal Sobre todo En lo referente A la restricción De actividades Acuáticas A nivel De playa En lo que Respecta A la navegación Se recomienda Atender las indicaciones De las autoridades De la Capitanía De Puerto Chiapas Además Todos los comerciantes Deben retirar El mobiliario De la playa Y asegurar Los establecimientos Cercanos Al mar Asimismo Se mantiene Un monitoreo Permanente Con la finalidad De informar Puntualmente A la población De las condiciones Meteorológicas En la zona Así que ya lo sabe Hay que tener mucho cuidado En playas chiapanecas Se está presentando Este fenómeno Gracias a las personas Que se comunicaron A lo largo de estas dos horas De programa Con nosotros La terminación treinta y dos Nos dice Buenas tardes Nada más para decirle Al y los candidatos La pobreza siempre Ha habido Y habrá Mientras los políticos Se sirvan Con la cuchara grande En sueldos Ojalá Así como caminaron Se mojaron Y convivieron Con los pobladores Lo sigan haciendo La verdad es que Es lo que esperamos todo Que no se quede nada más En promesas de campaña Y que hagan muy bien Su trabajo Ya lo sabe Nuestra parte como ciudadanos Nos corresponde A salir a votar De manera informada Libre Y sobre todo Muy responsable El próximo domingo Con esta información Yo me despido de usted Y le deseo Que tenga muy buena tarde Y muy buen provecho Por segunda ocasión Retienen a candidato De Morena En San Cristóbal De las Casas Atacan a balazos La casa de campaña De candidata Del partido verde En Tuxtlachico Fiscalía Realiza cateo En presidencia Municipal De Simufovel Por delitos electorales Además Continúa Vacunación Contra COVID-19 En 50 municipios Para personas De 50 a 59 años De lunes a viernes Una hermosa chica Con grandes planes Para el futuro Esta semana En Esposa Joven Escúchame bien Tú tienes que darme Un bisnieto Pequeña Aprende a seducir A tu marido Tienes que poder Incentivarlo Tienes que encender La llama de Ali Ahora Es el momento Indicado Ali tiene que volver A enamorarse Tú eres su esposa La encargada de Dar a luz A sus hijos ¿Entiendes Lo que te digo Niña? ¿Me estás Escuchando? Lunes a viernes Esposa Joven 20 horas Por canal